Yo chica, te ves buena Ahora me llaman, el flaquito de swing A todas las voy a matar Baby, mami, ese cuerpo Ese cuerpito que a los hombres tienen un rito Baby, mami, ese cuerpo Ese cuerpito que a los hombres tienen Oye, vengan, vengan a los mujeres No te cantes, los hombres quieren Otra vez Vengan a los mujeres No te cantes, los hombres quieren Otra vez No lo mueves pa' aquí, no lo mueves pa' allá Mírate a las sombras, a ti te quieren agarrar Detrás de ti, mira, hay más de mí Pero sé que tú no eres tan fácil Hay que tirar labia y ser a mí Para un pedacito poder conseguir Para un pedacito poder conseguir Yo, mami, ese cuerpo Ese cuerpito que a los hombres tienen un rito Baby, mami, ese cuerpo Ese cuerpito que a los hombres tienen Oye, vengan, vengan, vengan a los mujeres No te cantes, los hombres quieren Otra vez Míralo, mujer, no te cantes, los hombres quieren Otra vez Cuando empiezas a bailar, no me puedo bailar Mira las manos, me empiezan a picar Cuando miro tu cuerpo, empiezo a escuchar Pero con todos tendré que pelear Porque hay una fila larga que te quieren tocar Los hombres a ti no te paran de llamar Los hombres a ti no te paran de llamar Yo, yo Baby, mami Ese cuerpo Ese cuerpito que a los hombres tienen un rito Baby, mami Ese cuerpo Ese cuerpito que a los hombres tienen Ay, vengan, 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 vengan No te cantes, los hombres quieren Que lo sientan Otra vez Míralo, mujer, no te cantes, los hombres quieren Que lo sientan Otra vez Mueves pa' ti, te mueves pa' allá Yo chica Muy rico Mueves pa' ti, te mueves pa' allá Te ves buena Mueve España, la mueve España Ahora me llaman, el flaquito del sueño Mueve España, la mueve España Yo la voy a matar ¡Chambo! Cuentos de la Cripta